¡Vamos! Sigo soportando la tragedia que la vida tiene para mí Y sigo viviendo la comedia para que la gente no comprenda Que yo no soy un hombre feliz A veces quiero hasta morir, pero creo en Dios y sigo así Esperando la recompensa Me ven alegre y es a la fuerza para que crean que ando contento Pero mi mal sigue por dentro y a veces siento que mi cuerpo Es embargado por la tristeza, ya yo no aguanto este tormento Me tambaleo de sentimiento y me sostienes la nobleza ¿Cómo hago yo para volver a ser? El hombre alegre de aquellos tiempos Si pa' poder estar contento Todo depende de un amor De una que le di mi querer Y que solo me ha dado sufrimiento De una que le di mi querer Y que solo me ha dado sufrimiento Y así se los van a mi compadre a Camilo Amén Me pongo a meditar y no comprendo Porque los seres sufren por terquedades Y en mi se acabaron los cantares Y se los robaron los pesares Por la cruz que cargo de andar sufriendo Acércate hacia mí Acércate hacia mí Sé más amable Abrázame mujer Pa' que se acabe El tormento fatal Que dentro tengo Acércate hacia mí Sé más amable Abrázame mujer Pa' que se acabe El tormento fatal Que dentro tengo Que dentro tengo